Saludos desde Caracas, el candidato presidencial por el partido Centrados, Enrique Márquez, hizo un llamado al Ministerio Público para que realice una investigación seria sobre los señalamientos que hiciera este lunes el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y estas presuntas conspiraciones contra las elecciones y contra el propio Presidente de la República, Nicolás Maduro. Eso muestra la desesperación del gobierno, yo conozco a Capriles desde hace muchísimos años, y me consta que es un hombre absolutamente pacífico, de hecho muchas de las críticas que se le hacen es porque es un hombre pacífico, porque es un hombre que no cree en la violencia, de tal manera que eso no, en contra de Enrique es una falacia, pero en contra de la oposición es una desesperación del gobierno, porque la oposición no anda en eso, por primera vez. Desde hace muchos años la oposición está unida alrededor de un planteamiento, puede que tengamos varios candidatos, puede, claro, claro que sí, pero estamos unidos alrededor del planteamiento, es con el voto que se cambia a Venezuela, con el voto y con más nada. Hay un proceso de aprendizaje que se ha dado en el país, eso, tanto la oposición como el pueblo saben exactamente cuál es el mecanismo para cambiar un gobierno de este tipo, que no es otra cosa sino el voto. Ese día va a ser importante, va a haber problemas, quizás haya colas para votar, pero el pueblo va a hacer su cola y va a votar. Es la única combinación que hay aquí, llamar a la gente a que vote. El candidato presidencial Enrique Márquez aseguró que llegado el momento tomará una decisión sobre su candidatura, si debe continuar o no, el próximo 28 de julio. Es la información, con esto volvemos. ¡Gracias!